Y dice, y dice, si, 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 no, no, no Y ese es mi sombrero, sabanero, ja, ja, ja Y las mujeres, los movimientos de cadera Y dice, ay, uy, a, 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 uy Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Yo tengo mi sombrero, es de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, me voy con mi sombrero Yo tengo mi sombrero, es de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, me voy con mi sombrero La cumbia, y dice Si, 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 no, no, no Puro movimiento de cadera negra Y dice, ja, ja, ja Ay, uy, 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 ay, ja, ja, ja Mueve, mueve Yo tengo mi sombrero, sabanero Desde la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero Me voy con mi sombrero, de la cubierta Yo tengo mi sombrero, sabanero Desde la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero Me voy con mi sombrero, de la cubierta Y don Jorge, ja, 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 ja Y dice, ay, uy, 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 ay Y dice, y dice Si, si, no, no Ay, no me digas que no Que no, que no me quieres Ay, no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Ay, no me digas que no Que no me quieres Ay, no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos Te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello Te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo No me digas que no Porque me duele Porque me duele Porque me duele Súbete La máquina Va, no me digas que no Que no me quieres Ay, no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Se ve tan sensual Con esos ojos tan lindos Se ve tan sensual Con ese cuerpo tan bello Se ve tan sensual Y una rosa en tu pelo